Música Yo soy de ti, corazón y lobo, y mi corazón y verdad siempre brindará. Y yo te amaré, te amaré por siempre Llega tu destino en la cama, que vos dejaste si se va a abrazar Llega tu destino en la cama, que vos dejaste si se va a abrazar Llega tu destino en la cama, que vos dejaste si se va a abrazar